Tenemos el gusto de presentarles a Martín Caparrós, que es un escritor conocidísimo en México. Yo creo que quizá de las novelas con las cuales nos acercamos a él y que empezó a tener un público mayor, habrá sido Balfierno, que bueno, ya con un trabajo muy largo, pero en México tuvo una muy buena cantidad de lectores y por un lado el trabajo de narrativa y también por otro lado el trabajo periodístico ampliamente conocido, que es una de las facetas y las vertientes con las cuales tenemos plenamente identificado. Bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes, aquí en este rincón rumoroso de la Feria de Guadalajara. No, y además te agradecemos Martín, porque tienes una actividad dentro de unos cuantos minutos, ¿verdad? Sí, tenemos que presentar la antología personal de Ricardo Piglia, que publicó... Sí, justamente por acá lo traes. Tenemos que reunirnos con los otros presentadores, con Juan Villoro y Martín Cobán, para tratar de terminar de organizarlo antes de salir del ruedo. ¿Qué otras actividades nos podrías platicar, por favor? Mira, mañana tengo por un lado al mediodía la presentación de una revista, Tierra Adentro, que sacó un número especial sobre Argentina, que son a la una y media, si no recuerdo mal, y a las 8 de la noche una presentación de mi último libro publicado, El Hambre, que es una entrevista que me va a hacer Jorge Cepeda. Vamos a charlar sobre ese trabajo, que es como un intento de entender por qué y cómo casi mil millones de personas no comen lo que necesitarían en el mundo. Es un trabajo en el cual, bueno, pues uno piensa también mucho contra el cambio, ¿no? Una investigación en la cual tú lo que haces es presentarnos las costuras de las situaciones, no, digamos, lo políticamente correcto, no el mainstream, sino decirnos, bueno, y ya se fijaron que quizá las cosas son distintas, ¿no? Como voltear un calcetín y ver realmente cómo está hecho. Bueno, intento, digamos que mi... Lamentablemente, supongo, pero mi postura básica frente a las cosas es la crítica, la duda, en el caso de la desconfianza. Me interesa tratar de pensar un poco más allá del lugar común o de la idea recibida para ver qué hay. En el caso de contra el cambio me interesaba pensar en cómo funciona todo el discurso ecologista y cómo el discurso del cambio climático, para qué se usa, qué... En fin, qué aplicaciones, digamos, tiene, quiénes hacen negocio con eso, cómo se hace, etcétera, etcétera. Y en el caso del hambre, que es, como les decía, el libro que acaba de salir, es quizás más ambicioso. Me interesaba porque venía intentándolo desde hace muchos años entender este fenómeno que es decisivo, quiero decir, 900 millones de personas que no comen lo que necesitan, 20, 20 y tantas mil personas que mueren todos los días, todos los días, por causas relacionadas con el hambre, y un fenómeno que, como les decía, mata más gente que cualquier otra enfermedad que conozcamos, que es perfectamente curable, porque evidentemente el hambre se cura con comida, y que al mismo tiempo es uno del que no nos ocupamos, hacia el que no miramos, porque en principio preferimos hacernos los tontos y mirar para otro lado. Bueno, en lugar de hacerme el tonto, me pasé 4 o 5 años trabajando sobre eso, viajé por una cantidad de países. En fin, intenté contar cómo viven los que lo viven y entender por qué se produce, y ese es ese libro un poco demasiado gordo que anda por ahí dando vueltas. Martín, ¿cuáles son las posibilidades literarias del periodismo? Mira, yo creo, siempre pensé que el buen periodismo es un género literario, en el sentido de que si aceptamos que la literatura es una manera de contar la realidad, es formas que uno encuentra para poner en escena la realidad, bueno, el buen periodismo también lo es. Digo, hay muy malos versos, y no por eso dejamos de decir que es poesía, como hay muy mal periodismo, y no por eso deberíamos dejar de considerarlo como tal. Pero tanto la buena poesía como el buen periodismo son formas de la literatura, son formas de poner en escena el mundo, como la buena narrativa, como los buenos ensayos. Y creo que lo mejor que se hace actualmente, lo que a mí más me gusta de lo que se hace actualmente en periodismo, está hecho por la gente que trata de tomar elementos de todos los demás géneros, de la narración, del ensayo, incluso de la poesía y de tantos otros, para amalgamarlos y justamente contarte algún aspecto del mundo, de nuestras vidas y todo eso. ¿Cuáles serían aquellos autores, perdón, Laura, que te gustan? Me están matando con el arnés hecho y me han puesto en la cabeza, como para quien sea. En periodismo. En periodismo narrativo. Bueno, mi gran amigo Villoro es probablemente el que más me gusta en castellano en este momento. Hay un cronista argentino que me gusta mucho, que se llama Cristian Alarcón, que tiene escritos, no sé si circulan aquí, creo que sí, un libro que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que es excelente. Yo qué sé, es como un poco, digo, se me agolpan muchos nombres, pero más que nombres me interesan actitudes, digamos. Esta idea de atreverse a contar con todas las herramientas posibles y atreverse a contar cosas que valgan la pena. Hay como un problema, me parece, con este relativo auge de aquello que llamamos la crónica, que tiene que ver con que en muchos casos parece que fuera como un amaneramiento, como que nos gusta contar bonito cosas que no le importan a nadie. Es lo que yo de vez en cuando llamo la crónica caniche, porque es como un caniche, el caniche se llama los perritos y todos arregladitos. ¿A quién le importan? Me parece que un buen trabajo periodístico, una buena crónica, lo que sea, entre otras cosas, tiene que ocuparse de asuntos que importen, que realmente nos den la sensación de que influyen en nuestras vidas o en lo que sea. Martín, tenemos una pregunta más para ti, para no entretenerte, que te ves en la presentación del libro de Pilga. Tú ya lo has comentado por ahí, yo me quedé mucho con esta inquietud de los comentarios. Ahora que mencionabas la presidencia de Argentina en muchas publicaciones, pero esta delegación argentina, con esa postura que tienes, me gustaría que me dijeras qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo ahora y si eso contrasta con lo que se está haciendo en Argentina. ¿Es representativo este grupo? Es parcialmente representativo, digamos que siempre una delegación a un evento como este, siendo la Argentina el invitado especial y habiendo tenido que decidir a qué escritores va a enviar, siempre una delegación así es pasible de ser discutida, quiero decir, no hay criterios incontrovertibles para decir quién tiene que estar, quién no tiene que estar. En este caso se viene discutiendo ya desde la instancia anterior, que fue el Salón del Libro de París, donde la Argentina este año también fue el invitado oficial, unas listas que el gobierno peronista organizó con una serie de exclusiones, que bueno, tienen, como decíamos, derecho a excluir o incluir a quien quieran, pero curiosamente la mayoría de esos excluidos eran gente con una visión crítica del gobierno. Entonces si hay un criterio de selección, más o menos claro. Es uno de los criterios, no digo que sea el único, pero es un criterio fuerte. Con lo cual quedan afuera de la delegación personas que seguramente a mí me gustaría ver aquí. Es una lástima porque yo creo que para un gobierno es mucho más inteligente mostrar que incluye que mostrar que excluye, darse el lujo de incluir incluso a los que hablan mal de él. ¿Qué tal? ¿Qué les va a pasar? ¿Va a caer un gobierno porque vengan tres escritores críticos a una feria en Guadalajara? Es decir, y es mucho más astuto, incluso si lo quieres poner en esos términos, decir no, invitamos a todos, somos amplios, somos democráticos, y no esta situación de permanente cuestionamiento que produce el hecho de que dejen cierta gente de cierto peso fuera de las listas. Incluso podría ganar el gobierno al incluir unas voces críticas. Claro, como más credibilidad, más brillo, seguro que sí, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Por lo pronto es un gusto tenerte por acá y hambre, ya saben, este libro es el que está circulando y seguramente muchos otros de tus títulos también serán susceptibles de ser encontrados con diferentes editoriales. Gracias por estar acá, mucho éxito. Al contrario, vamos a ir a una pausa. Gracias, Martín. Hasta pronto.